Luego vamos a oír testimonios de todo el grupo, el equipo que ha viajado en estos días para una capacitación especial que han vivido allá en Resistencia Chaco, con la Escuela Sobrenatural, así que luego vamos a estar oyendo lo poderoso de Dios para nuestras vidas. Sabe que es muy importante, como dice la Escritura, que mientras el tiempo va avanzando, que podamos entender cuál es la dirección de Dios para el tiempo final. Y es muy importante poder ser encauzado en lo que Dios quiere hacer y no salirnos fuera, porque de pronto hay gente que fracasa, no porque sea malo, sencillamente porque está fuera del tiempo, fuera del mover y fuera de la visión de Dios para los últimos tiempos. Hay cosas que han sido muy buenas para muchos años atrás, pero que para el día de hoy eso ya pasó. Y cuando uno quiere persistir haciendo lo mismo de años, es como que no va a encajar porque ya Dios está acelerando los tiempos y como Dios es un Dios que se renueva todos los días, también Dios va renovando su manera de proceder, acelerando los tiempos y conforme lo que Él tiene para el cumplimiento de este tiempo final. ¿Me está entendiendo? Entonces, la iglesia necesita una sola cosa, meterse en el río de Dios. Y cuando la iglesia se mete en el río de Dios, esa corriente del poder de Dios lo va llevando solo, porque usted va en ese río. Y como el río ya lleva una dirección de Dios, los que están dentro del río, la corriente los va llevando. Así que prepárese para todo lo que Dios va a empezar a hacer en este tiempo. Bien, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 17, y en base a esta palabra vamos a ver algo poderoso que el Señor hizo por nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Vamos a ver una hermosa palabra que deberíamos leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente algunos versículos. Vamos a leer del versículo 14, Juan, capítulo 17, versículo 14 al 19. 14 al 19, podríamos leer algunos más. Y dice, yo les he dado tu palabra, esto lo dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, escucha el 19, que es clave. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, qué tremendo y qué poderoso es este pasaje. Dice Jesús, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, acá cabe una pregunta muy importante. ¿Cómo una persona que no necesita santidad porque él es santo, ¿cómo en este caso Jesús se santifica a sí mismo si él no tiene necesidad de santificación? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo alguien que ya es santo por naturaleza se va a santificar? Si no tiene absolutamente nada de qué santificarse. Ahora, ¿por qué él dice yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad? Ahora, ¿cómo se entiende, cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios santo, puro y sin mancha, diga yo me santifico y lo hago por ellos para que ellos sean santificados en la verdad? Si en definitiva los que necesitamos santificación somos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo una persona santa se puede santificar si ya lo es? Se santifica el que no lo es. ¿Quién no era santo? Los hombres. Entonces, Jesús tuvo que santificarse a sí mismo para que también dice ellos sean santificados en la verdad. Escuche, lo único que santifica al hombre es la verdad de la palabra de Dios. Obviamente, esa palabra de verdad que trae el poder de su santo espíritu. Esto significa que nadie, absolutamente nadie, puede santificarse a sí mismo fuera de Dios. Por eso, cuando una persona dice, yo me propongo y dejo de fumar, mentira. ¿Cuánto dura? Dos días, una semana, un mes. Y vuelve a agarrarlo. Cuando una persona dice, yo cuando me propongo, dejo las drogas, mentira. Lo puede dejar un día hasta que esa necesidad lo desequilibra y vuelve a las drogas. Alguien puede decir, yo dejo de alcoholizarme cuando quiera, mentira. Cuánto le puede durar el tiempo que alguna institución, quizás por ahí, entre comillas, le pueda ayudar, pero no puede dejar de por vida. Porque el único que liberta es Cristo Jesús y el único que santifica es el Señor. Dice acá esta palabra, yo me santifico a mí mismo. Ahora, ¿cómo se santificó? ¿Cómo se puede santificar un ser que ya es santo? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo alguien que es santo se va a santificar? Como que no tiene lógica eso. Ahora bien, esta palabra nos enseña que Jesús es nuestra fuente de santificación. Todo lo que el hombre quiera hacer sin Dios, nunca lo va a lograr. Todo lo que el hombre quiera hacer fuera de Dios, nunca lo va a lograr. Cuando se trata de santificación, usted tiene que saber que la única fuente de nuestra santificación es nuestro Señor Yeshua. Es nuestra fuente, no hay otra. Ahora bien, ¿qué nos santifica? Obviamente nos santifica, como dice acá, para que ellos sean santificados en la verdad. La verdad es una, Jesús y su palabra. Esto quiere decir que cuando una persona trata de ser más bueno porque está leyendo un libro que le inspira y le motiva, escrito por algún gurú, escrito por algún psicólogo, no va a funcionar. Porque la única fuente de santificación es nuestro Señor. ¿Qué es lo que le santifica a la persona? La palabra de Dios. Ahora, para que esa palabra tome efecto en mi vida, para que esa palabra tome efecto en su vida, nunca la palabra va a ejercer de afuera hacia adentro, sino que tiene que ejercer ese poder de adentro hacia afuera. Cuando Jesús dijo, yo por ellos me santifico a mí mismo, yo por ellos, ahora pregunto, ¿qué se entiende que debemos hacer nosotros por el Señor? Si Él, sin necesidad de santificarse, lo hizo por nosotros, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué debemos hacer nosotros por Él a causa de lo que Él hizo por nosotros? ¿Eh? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Más fuerte. Hacer lo mismo, santificarnos. Si Él, sin necesidad, lo hizo por nosotros, se entiende que nosotros por Él debemos hacer lo mismo. Ahora, ¿cómo puede ser que el Dios hecho carne, que no necesita santificarse, lo hizo por amor a nosotros? ¿Y cómo se entiende, cómo se explica que haya cristianos que no sienten la necesidad de santificar su vida para aquel que lo hizo por Él? ¿Me está entendiendo? Yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús, por ellos. Ahora, ¿usted está entendiendo el privilegio que tiene de parte del Señor? Que el Señor, considerando su vida, considerando mi vida, dijo, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para dejarles ejemplo. Todo lo que Jesús hizo fue para dejarnos ejemplo. No porque Él lo necesitara ser, no porque Él necesitara ser limpio, ni santo, ni puro, porque lo fue siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, lo fue siempre. Él no necesitaba hacer nada de lo que hizo, pero todo lo que hizo, ¿sabe por qué lo hizo? Para dejarnos el ejemplo. Y si Él fue capaz de santificarse por nosotros, Él está esperando, como en todas las cosas, que nosotros sigamos sus pisadas, que nosotros hagamos exactamente lo mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, yo tengo que tener el querer y el hacer, por su buena voluntad, de querer santificar mi vida. Usted tiene que querer, dice la palabra, para el hacer, por su buena voluntad, santificar su vida. Ahora bien, acá hay un texto bíblico, cuando vamos a Ezequiel 36, allí vamos a ver una promesa maravillosa, Ezequiel 36, fíjese lo que dice, del 25 al 27, Ezequiel 36, del 25 al 27, dice así, Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ahora bien, hágale un recuadro, aquellos que tienen la libertad de subrayar la Biblia sin prejuicio, hágale un recuadro, marque estos tres versículos, porque acá encontramos una promesa grandiosa de lo que es la santificación. Escuche, comienza diciendo el versículo 25, Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, ¿qué es eso? ¿Sabe qué es eso? ¿Cómo se llama esa promesa? Nosotros tenemos que entender algo, no es el agua lo que nos limpia, el agua está utilizada como sencillamente un simbolismo, todos los que ya se han bautizado saben eso, que el agua es un símbolo de limpieza, el agua no le quita los pecados a nadie, es solamente un símbolo que está representando la sangre de Cristo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces se usaba el agua como un símbolo de esa limpieza. Dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, ¿cómo se llama eso? En el proceso de Dios, eso se llama perdón. Ese es el perdón de nuestro Dios. Ahora, para que el perdón venga, yo tengo que reconocerlos. Persona que no reconoce sus pecados y no se arrepiente, obviamente no puede recibir el perdón. Para que una persona reciba el perdón de sus pecados, primero lo tiene que reconocer, segundo lo tiene que confesar. Entonces vendrá sobre su vida, como dice acá, el agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando sigue diciendo la palabra, os daré corazón nuevo. Esa parte, os daré corazón nuevo. ¿Cómo se llama eso? En el proceso de Dios. Eso se llama regeneración. ¿Qué significa ser regenerado? Por lo general, cuando nosotros oímos en los noticieros casos de violadores, de sinvergüenzas a ese nivel, lo primero que uno dice, qué degenerado que es, ¿verdad? Por lo general se suele utilizar ese término degenerado para expresar la acción de un sinvergüenza así. Pero en realidad lo que le degenera al hombre es el pecado. Esto significa que todos hemos llegado al Señor siendo degenerados. Porque el pecado te degenera. ¿Qué quiere decir degenerado? Cambia la actitud. Entonces, como es el pecado lo que degenera al hombre, es que el Señor tuvo que hacer la regeneración. Tuvo que volver a regenerar lo que el pecado degeneró. ¿Me está entendiendo? Entonces, la naturaleza humana, por su condición pecaminosa, es una naturaleza degenerada. Entonces, el Señor dice, y os daré corazón nuevo. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Nuestro Señor. Para que usted y yo podamos oír y recibir su palabra, tenemos que tener corazón nuevo. Porque el corazón de piedra que traíamos en el degeneramiento es imposible que pueda recibir palabra de Dios. Es imposible. Entonces, lo primero que Dios hace cuando llegamos a Él es cambiar nuestro corazón de piedra, sacar ese corazón endurecido, sacar ese corazón incrédulo, sacar ese corazón ingrato, sacar ese corazón perverso y poner un corazón nuevo. Ahora, ¿cuándo Él lo coloca? Cuando le hemos dicho, Señor, aquí estoy. Me entrego a ti. Ese es el momento donde el Señor entra y ese corazón nuevo empieza a tener cabida dentro de nosotros. Eso es la regeneración. El Señor cambia toda la deformación y todo el degeneramiento que el pecado hizo. Fíjese en la tercera parte de esto. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo se llama eso? Se lo vuelvo a repetir. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos han palpado el cambio de corazón? Cuando usted palpó el cambio del corazón de piedra por un corazón de carne, el Señor quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. ¿Cuándo usted lo palpó? Si es que lo palpó. Ahora, ¿qué pasa si aún usted creyendo que tiene hecho el cambio de corazón, sigue haciendo lo mismo de antes? ¿Será que se produjo el cambio de corazón? Entonces, ¿qué tengo que chequear para ver si hubo o no un cambio de corazón? Quitar el de piedra y poner el de carne. Porque si al día de hoy, ponga atención aquí, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos con el corazón de piedra, entonces, ¿dónde está el cambio manifestado por el Señor? Se entiende que con el cambio de corazón, pues no debemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. usted tiene que tener muestra seguridad de que su corazón de piedra fue quitado y hoy un corazón de carne, un corazón nuevo, ha sido puesto en su corazón. Ahora, ¿cómo usted lo comprueba? Dice... Dice... ¿Cómo usted comprueba, por ejemplo? Dice Efesios 4, del 22 al 24. Luego volvemos a esa cita. Dice Efesios 4, del 22 al 24. Vamos a leer un poquito más. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está el punto clave. Despojarse del viejo hombre y renovarse en el espíritu del nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Recién lo dije. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cómo usted va a comprobar que el corazón de piedra le fue quitado y le puso un corazón nuevo de carne? Que los mentirosos ya no quieren mentir más. De eso se trata. Entonces, cuando usted era mentiroso, mentirosa, le gustaba mentir, se complacía en la mentira y hoy usted dice, ahora entiendo que los mentirosos son hijos del diablo, ya no quiero mentir y su actitud cambió. Entonces, usted está comprobando que tiene un corazón nuevo, que el corazón de piedra le ha sido quitado. ¿Me va siguiendo? Sigue diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que uno puede airarse en un momento por alguna situación, pero que el enojo no pase la noche. Es decir, cuando el sol cayó, usted se tiene que asegurar que también haya caído el airarse. pero pregunto para que usted medite, ¿cuántos matrimonios por días y días y días y días no se hablan? ¿Y qué pasa si en una de esas noches el Señor viene y el matrimonio sigue airado y no se habla? ¿Qué pasa? Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que Dios siempre va a contemplar que humanamente uno puede enojarse, pero sin caer en el pecado. Es decir, si usted se enojó por algo y ya se fue a las manos y ya se fue a las palabras que le recuerdan la madre, la abuela, la bisabuela y todo, ¿vio? Y que a algunos le ponen tantas barbaridades, bueno, eso ya no está contemplado por Dios. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso dice, estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. porque a lo mejor puede que sea uno de los dos el que insulta, sigue enojado, sigue sin querer perdonar y el otro ya se cayó, no dijo nada para no agravar la situación. El otro tal vez que soltó perdón y pidió perdón, pero el otro le sigue dando a la matraca y le sigue dando. Va a venir el Señor, como dice su palabra, uno será tomado y el otro será dejado. O habrá situaciones donde los dos se quedarán, porque esto es así. Entonces, ¿cómo comprobamos que nuestro corazón ha sido regenerado? Ha sido cambiado el corazón de piedra por uno de carne sensible a la voz del Señor. Cuando nosotros podemos ir comprobando en nuestra vida diaria que hay actitudes, hay situaciones que van cambiando. Que a lo mejor usted no se da cuenta en el momento, pero después dice, mira, ¿te acordás antes cómo reaccionaba frente a esto y ahora ya no lo hago más? Entonces, ahí usted va notando el cambio, el resultado de tener un regeneramiento. Por ejemplo, sigue diciendo, no deis lugar al diablo. ¿Cómo usted sigue comprobando que tiene un corazón regenerado? Porque dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más. Vio que en el mundo hay un dicho que dice, la ocasión hacia el ladrón. A lo mejor usted puede que, tal vez no era ladrón, pero el hecho de ver que algo se le cayó a alguien delante suyo y usted sabe de quién es y no le dice nada, usted se lo agarra, usted es un ladrón. Aunque suene duro o violento, usted es un ladrón. Ahora, ¿qué hace el cristiano fiel y verdadero? El cristiano fiel a Dios con una regeneración en su corazón, ve que se le cayó algo al que va adelante y le dice, se te cayó esto. Y el otro, ¡uh, gracia! Y va a poner una cara como diciendo, de estos ya no hay. Gente como, este ya no existe. Cuando usted hace eso, usted está manifestando la regeneración que tiene en su corazón, que hubo un cambio de actitud. Ahora, si usted siendo cristiano dice, mira el Gil, se le cayó y yo me lo agarré. El Gil no se dio cuenta. ¿Ah, sí? No se dio cuenta. ¿Y el de arriba? ¿Qué me contás? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta el de arriba? Cuando el de arriba tenga que pasarte la película de tu vida y te muestre esos actos maliciosos. Si usted sigue haciendo eso, ahí usted tiene una prueba clara que usted sigue teniendo un corazón de piedra que no fue transformado. Usted sigue siendo, en ese caso, un degenerado y no un regenerado. Porque a veces nosotros los hombres humanamente aplicamos términos y creemos que el degenerado es el degenerado sexual. Degenerado es todo aquel que no ha sido transformado en su corazón por el poder y la presencia del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, eso significa que todo el mundo sin Dios vive en degeneramiento. El único que regenera es el Señor y para que Él regenere hay que venir a Él. ¿Y cómo lo hace? Cambiando el corazón. ¿Pero cómo va a cambiar Él el corazón? Él va a cambiar el corazón cuando cada uno en su voluntad le diga Toma Señor, te entrego mi corazón. Por eso dice su palabra dame hijo mío tu corazón. El Señor espera que humanamente y voluntariamente y por amor le digamos Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón. Cambialo. Porque necesito un cambio tuyo. Entonces dice el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ah, pasamos al 31 y dice quítense de vosotros, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. Quitar es lo mismo que despojarse. Cuando el Señor dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre, usted note que en muchas partes de las Escrituras el Señor habla de que humanamente somos nosotros los que debemos despojarnos. ¿Por qué? Porque eso es una actitud voluntaria. Si yo estoy pidiendo de Dios santificación en mi vida, yo tengo que querer despojarme de toda la vieja manera de vivir pasada. Entonces, si le gustaba chupar con la familia, con los amigos, ya no debe chupar más. Así de simple. Y si juntarte con tus amigotes o con parientes que lo único que saben hacer es chupar, si juntarte con ellos te va a generar esa situación, simple, no te juntes más con ellos. Porque el que quiere santidad en su vida empieza a hacer separación. Esto me conviene, esto no me conviene a mi vida espiritual. Y si usted quiere ganar a Cristo y ser hallado por Él, dice, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es ganancia para nosotros hoy? Ganancia para nosotros hoy es tener al Santo Espíritu de Dios y su poder guiándonos en cada decisión para no errar. Entonces, lo que antes para mí era ganancia es basura. Hoy tiene que ser basura. Entonces, si yo no lo veo como basura, entonces empecemos a ver si el cambio de corazón se ha hecho. Porque si a mí estando en el Señor me gusta ir a los bailes como antes lo hacía, entonces, ojo, tengo que chequear si está el corazón transformado. Si hoy que tengo familia no me importa dejar la familia porque me gusta seguir juntándome con los amigotes y seguir chupando en la cancha, ojo, ese corazón no está transformado. Si un hombre sigue viviendo de la misma manera cuando era soltero y ahora que tiene familia hace de cuenta que no la tiene, ojo, su vida no ha sido transformada. Sigue siendo un degenerado. ¿Me está entendiendo? Por eso se empiezan a ver todas las fallas y todas las quejas y todos los fracasos que suceden en esas vidas, en esos hogares, en esas familias, porque en cuanto a la pasada manera de vivir, no se despojaron del viejo hombre, ahora escuche esto, que está viciado. Viciado. ¿Qué es estar viciado? Vicio. Algo que lo domina. Algo que la persona dice y no puedo dejar de hacerlo, ya está viciado. La tecnología hoy en día, ¿qué es? Es un vicio. ¿Cuántos cristianos viciados hay con tecnología? Tranquilo que no le voy a hacer levantar la mano. No. que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo lo que su corazón desee y no esté alineado a la palabra de Dios, usted tiene que saber que es un deseo engañoso. Que lo único que va a generar en su vida va a ser vicio y no gloria a Dios. por eso dice despojaos. Yo me tengo que despojar de todo lo que me genera una adicción o un vicio y aunque uno diga bueno, pero todo me ayuda a mantenerme informado. Claro, sí, está bien. En su momento y en su tiempo. pero si usted está acá adentro y está desesperado por ver el celular, usted ya está viciado. Si le sonó ahí la campanita que le entró un mensaje y usted se busca la manera de ver cómo leerlo y no espera hasta que termina la reunión porque está viciado. entonces trata de disimular se va al baño o se hace el que va a buscar algo al auto porque quiere ver porque está viciado ¿me entiende? Entonces esas son las actitudes engañosas que usted tiene que chequear si en verdad usted tiene un corazón regenerado porque solo un corazón regenerado nos lleva a una santificación con Dios ¿y por qué necesitamos ser santificados? porque para servir al Señor no podemos hacerlo en la vieja naturaleza bajo los vicios engañosos del hombre viejo usted que dice yo quiero servir a Dios bueno todos los días nos toca santificarnos por una sola verdad por la declarada por el Señor cuando él dijo yo me santifico a mí mismo por ellos padre para que ellos sean santificados en tu verdad cuál es la única verdad que nos santifica grábeselo muy bien no hay dos hay una la palabra de Dios guiada por el poder de su santo espíritu es la única palabra que nos santifica es la única palabra que nos alinea a caminar en la dirección correcta haciendo lo que le agrada a Dios por eso la palabra dice sí por eso la palabra dice no por eso la palabra también dice renuncia deja corta la palabra trae dirección y cómo nos va a ir bien haciendo lo que dice la palabra no lo que mi corazón engañoso sienta por eso es que el señor lo primero que hizo es cambiar el corazón porque no hay corazón de piedra que pueda obedecer los estatutos de la palabra de Dios me está entendiendo no hay corazón de piedra el señor dijo lo primero que tengo que hacer es cambiar el corazón de piedra poner un corazón de carne que sea sensible a mi voz porque de otra manera no se puede obedecer al señor y termina acá en el 27 volvemos vamos a Ezequiel versículo 27 vimos lo que era perdón lo que era regeneración y vamos a ver cómo termina el 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu ahí está la garantía y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra cómo se llama esto esto se llama santificación qué es la santificación es tener al Dios vivo morando dentro nuestro y viviendo su palabra eso es santificación por eso nadie se santifica a sí mismo fuera de Dios por eso cuando la gente se quiere justificar y dice pero yo soy bueno no le hago mal a nadie al que puedo ayudar ayudo entonces mucha gente cree que tiene el cielo ganado por esas acciones pero no hay bueno ni siquiera uno dice la palabra de Dios aún cuando lo llamaron a Jesús maestro bueno Nico venga acá por favor acá venga Nico usted acá entonces cuando dice la palabra que Jesús en un momento alguien que se quiso congraciar con él le dijo maestro bueno y por qué me llamas bueno si bueno no hay ni siquiera uno sabe por qué porque el Señor no busca gente buena busca gente santa porque si la gente hubiese sido buena Cristo no tendría que haber muerto pero por qué Cristo tuvo que morir porque no hubo ni uno bueno entonces él tuvo que morir porque no busca buenos busca santos por eso dice cambiaré tu corazón para que seas como tienes que ser santo porque sólo con mi palabra dentro lo vas a poder lograr sólo con un corazón cambiado vas a poder obedecer como dice allí estatutos preceptos mandamientos y los pondrás por obra ahora se da cuenta que venga por favor obedezca cuando le digo algo ahora usted se da cuenta usted se da cuenta que a veces esas cosas por ejemplo un corazón desobediente deja ver que no hay corazones cambiados se da cuenta simple hechos como esos simple hechos como esos deja ver que todavía falta que el santo espíritu de Dios se manifieste en su plenitud para que una persona obedezca porque no puede haber falta de respeto a la palabra de Dios si usted viene acá es para que la palabra de Dios penetre en su corazón en su vida y esa palabra vaya cambiando dentro suyo usted sea un hombre una mujer cada día mejor amor porque porque usted querrá hacer lo que dice la palabra porque si hay regeneración en usted usted se va a portar bien lo miren o no lo miren usted no va a obedecer por obligación porque pues no me queda otra usted se va a portar bien porque ama a Dios y su corazón ya fue regenerado que cuando aparezcan esos amigotes borrachos y quieran insistirle a tomar una cerveza usted le va a decir no no me insista porque no tengo ganas de seguir emborrachándome me está entendiendo cuando usted tiene un corazón regenerado usted tiene el poder y la autoridad para decir basta esto no me domina más ahora porque el pecado se sigue enseñoreando bueno porque ese es el momento donde cada uno tiene que chequear que su corazón haya sido regenerado si mi carne quiere seguir haciendo lo mismo que antes es mentira que esa vida fue regenerada es mentira porque el señor lo dice claramente acá está la santificación y pondré dentro de vosotros mi espíritu y qué hace el espíritu el espíritu es el que da vida el espíritu es el que lleva el poder de la palabra y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis mis preceptos y los pongáis por obra entonces qué se tiene que ver que si mentía ya no mentimos que si robamos ya nos robamos que si nos gustaba engañar al cónyuge ya no lo hacemos que si nos gustaba pasar más tiempo con los amigotes ahora valoramos la familia que si chismeaba ya no es nuestra profesión el chisme porque algunos tienen el chisme por profesión no no es una profesión larga el chisme dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu ahora si el espíritu de dios mora dentro nuestro porque a veces utilizamos términos diciendo no puedo porque a veces decimos no sé si lo lograré si el espíritu con mayúscula el espíritu del todopoderoso está dentro nuestro y note esto y el señor dice y haré que andéis o sea él hace que andemos en su palabra ahora y si él hace que andemos en su palabra porque hay momentos que hacemos lo que queremos porque hay momentos que sabemos que se debe cumplir porque sabe que hace la santificación dentro nuestro nos ayuda a ser hombres y mujeres de compromiso y de cumplimiento sabe que hace la santificación dentro nuestro que la trae el espíritu obviamente porque está dentro nuestro sabe que hace esa santificación que nuestra palabra tenga valor que aunque estemos reventados que no digamos más no demos más si hemos comprometido nuestra palabra vamos a cumplir porque la santificación hace que cumplamos aunque humanamente y físicamente no demos más la palabra hará que cumplamos porque el señor lo ha prometido y haré y como él no puede mentir él hace que cumplamos o sea usted no se crea que cumple porque usted es buenito ¿sabe por qué cumplimos? ahí está la respuesta y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis tiempo presente cada día que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras eso es santificación el Dios vivo morando en cada uno de nosotros ahora para aquellos que anotan puede anotar esto la santificación es la conformación progresiva nadie es santo de hoy para mañana nadie es santo de hoy para mañana nadie que se entrega al Señor hoy mañana ya es un santo total mentira mentira la santificación es la conformación progresiva del Hijo de Dios a la imagen de Cristo es el proceso por el cual el creyente se va haciendo santo y esto es lo que tiene que anotar porque nos hacemos santos por dos obras primero por la obra redentora de Jesús y por la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros entonces por estas dos acciones o estas dos que queda mejor estas dos acciones no tenemos excusa para santificar nuestras vidas primero por la obra redentora de nuestro Señor segundo por la obra del Espíritu Santo que vive y reina dentro de nosotros entonces cuando usted dice no puedo usted tiene que entender que sigue mintiendo y la palabra dice el que mentía ya no mienta más sí que puede que no quiera cambiar esa es otra cuestión puede haber cristianos que no quieren cambiar pero no que no puedan cambiar poder todo el mundo puede cambiar todo el mundo puede cambiar porque si hubiera uno que no puede ya se justificaría delante de Dios como diciendo Señor tu muerte no sirvió mucho porque a mí no me pudo cambiar y como nadie puede decir eso entonces llegamos a esta conclusión todo el mundo puede cambiar porque el sacrificio la obra redentora de Jesús fue para que todo el mundo cambie ahora que no todo el mundo quiere cambiar esa es otra cuestión no cambia porque no quiere porque si se puede cambiar y si no quiere cambiar es porque no permite que su corazón de piedra sea transformado sea regenerado en un corazón de carne sensible a la voz de Dios entonces hay gente que sigue con corazones de piedra sí siguen siendo degenerados siguen siendo degenerados regenerados solamente aquellos que un día le dijimos al Señor aquí estoy cámbiame te entrego lo que soy y acepto tu vida en mí entonces cuando hemos hecho esa decisión y la hemos hecho genuinamente y con verdadera declaración de fe ese es el momento donde el corazón de piedra fue quitado y fue reemplazado por uno de carne ese es el momento donde se cumple en su vida y en la mía la obra redentora de Jesús y es el momento donde se cumple la obra del Espíritu Santo que viene a morar dentro suyo dentro mío y a partir de allí comienza el proceso de santificación comienza comienza ya no estamos santos en ese día que nos entregamos a Cristo capaz mire lo que le voy a decir capaz que esa misma noche ese mismo día que la persona rindió su vida al Señor capaz que llega a su casa y se pone a fumar o capaz que ese día hizo de las suyas dice pero como no es que tiene el Señor claro pero ahora tiene que comenzar el proceso si no entra en el proceso de santificación todo vuelve para atrás todo vuelve para atrás y cuando volvió para atrás usted tiene que saber una gran verdad que esa persona ya no queda como antes se le incorporan siete espíritus de demonios peores que el que tenía porque entregó su vida al Señor y como decidió volver para atrás entonces dice la Biblia siete demonios peores van a entrar en su corazón y el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero peor que como cuando vino al Señor me está entendiendo entonces la santificación comienza con la regeneración y se completa cuando veamos al Señor dice primera de Juan 3 versículos 2 y 3 primera de Juan 3 versículos 2 y 3 dice amados ahora somos hijo de Dios que somos seguro que es hijo cuántos hijos de Dios hay acá a ver levánteme la mano los que son hijos de Dios acá cuántos hijos de Dios hay acá cuántos hijos de Dios hay dice amados ahora somos que somos y aún escuche y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel escuche esto y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro o sea cuál tiene que ser nuestra motivación para purificarnos y no porque sea obligación sino porque yo lo necesito por amor porque Él me amó tanto y sin necesidad de limpiar su vida dice lo hizo por mí para darme ejemplo entonces yo necesito por amor a Él purificar mi vida ¿por qué? ¿qué es lo que me tiene que motivar? que un día lo vamos a ver a Él y el que tiene esta esperanza dice se purifica a sí mismo como Él es puro ¿esto qué significa? que nos podemos purificar a nosotros mismos en Cristo claro porque Él nos dejó el ejemplo porque su palabra nos enseña que el poder del Espíritu y su palabra es lo que trae santidad a nuestras vidas entonces ¿podemos santificarnos en Él? claro que sí la pregunta es ¿yo quiero hacerlo? ah ahí está la cuestión ¿podemos? claro que sí todos podemos porque la obra redentora y el poder del Espíritu es lo que entró dentro nuestro para darnos ese poder y esa autoridad la pregunta es ¿quiero llevar una vida de santidad? ¿o me sigue gustando el viejo hombre lo que hacía antes? ¿me sigue gustando lo de antes o ya lo tengo por basura para ganar el amor de Cristo y ser hallado en Él dijo Pablo yo quiero ser hallado en Él dijo entonces ¿qué hago? desecho me despojo todo lo que antes para mí era hermoso disfrutar ojo que está hablando de los pecados de las cosas malas no está hablando de algo bueno está hablando de lo pecaminoso y de lo malo que es engañoso para la vida de todo hijo de Dios yo tengo que desechar lo malo lo que no me conviene para ser hallada en Él ahora ¿qué me tiene que impulsar a hacer eso? su amor no la obligación de santificar mi vida para poder servir a Dios su amor me tiene que impulsar porque un día quiero ver quiero ver su cara su rostro y como la palabra dice que sin santidad nadie verá su rostro entonces esa tiene que ser nuestra motivación un día el poder verle tal cual Él es porque así dice la palabra lo vamos a ver tal cual Él es entonces hoy la gente se lo imagina rubio morocho ojos claros ojos verdes ojos celestes pelo largo y la palabra dice que no debemos hacernos imágenes de Él y a veces la gente es tan idólatra que cuando aparece un actor personificando a Jesús listo creen que es ese así es Jesús y no no es así ¿cuántos han visto hace añares ya la película de Jesús con este actor Robert Powell ¿cuántos lo han visto? ¿quiere decir cheque los otros nacieron después? ¿cuántos la han visto? claro la película y no somos tan viejos los que la hemos visto bueno ese actor en su aspecto personificó humanamente también a Jesús ojos celestes rubios así cabello largo era muy buen mozo como hombre obviamente ya está muy viejo pero en ese momento que se hizo la película un hombre muy buen mozo ojo celeste igual que mi esposo entonces llegó el momento que este hombre dijo por favor amen al único y verdadero Jesucristo yo no soy Jesús porque llegó el momento que la gente lo idolatraba como Jesús porque su personificación por ser un buen actor hizo tan bien el papel que la gente se creyó que era Jesús y llegó el momento donde él tuvo que hacer un comunicado y decir soy un actor a mí me pagaron para ser ese personaje no soy Jesús por favor sigan al verdadero Jesús porque la gente es idólatra si hace imagen cuando el señor dijo no te harás imagen ahora sabe que es lo único que nos va a llevar a ver su rostro ahí está mire ahí era cuando era joven que hizo el personaje y acá obviamente ya está en la actualidad claro y uno ve esa cara de Jesús uno dice Jesús no 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 era Jesús era un actor que le pagaron para ser ese personaje y lo hizo tan bien la agonía la hizo tan bien y el sufrimiento lo hizo tan bien que la gente dice es Jesús y capaz que andaba con una estampita de él diciendo es Jesús no no era Jesús bueno ya está sáquela muy bien muy bien un aplauso para los del sonido que están atentos a todo ahí muy bien muy bien ahora como sabían que era el decía ahí el nombre ustedes lo conocían ah ah Josie les puso muy bien muy bien por mi hijo vino con todas las luces de la convención muy bien bueno ese es su trabajo obviamente muy bien entonces dice acá eh cuál estábamos leyendo a ver vuélvame a poner el versículo sabe cuál es estaba diciendo esto cuál es la única motivación para ver su rostro la santidad esa tiene que ser usted lo quiere ver conocer esa es la única motivación que la palabra nos alienta a seguir purificarnos cada uno a nosotros mismos así como él es puro porque tenemos la esperanza un día de ver su rostro entonces lo único que nos tiene que motivar es la purificación dice y con esto termino primera de Corintios 1.30 primera de Corintios 1.30 dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor ahora fíjese trate de marcar estas dos diferencias en la justificación Dios hizo por nosotros algo tiene que ver con nuestra posición ante Dios cuando dice la palabra que Dios ha sido hecho por nosotros volvamos al otro versículo cuando Dios ha sido hecho por nosotros justificación eso significa ahí está eso significa que judicialmente somos presentados como seres justos e inocentes delante del Padre la justificación habla de una posición que tenemos delante del Padre la sangre de Cristo nos justificó y nos puso inocentes delante del Padre judicialmente hemos sido declarados inocentes porque uno pagó por nosotros nuestros pecados ¿se entiende esto? ahora pero cuando dice que nos hizo santificación esta es la diferencia él lo hace en nosotros la justificación es por nosotros la la santificación es en nosotros dentro nuestro se comienza de adentro para afuera y la santificación tiene que ver con nuestro carácter y con nuestra conducta entonces ¿qué hace Dios con nuestro carácter? lo santifica ¿qué necesitan algunos? santificar el carácter para que sea menos podrido que hay gente que tiene carácter podrido y repodrido sí ¿qué necesita? bueno honesto el hombre está muy bien está muy bien porque reconocerlo le va a ayudar a ser libre entonces la santificación dice que Jesús fue hecho santificación en nosotros la santificación Dios hace algo en nosotros y tiene que ver con nuestra conducta y con nuestro carácter esto significa que ser cristiano no significa tener un carácter de tonto o de bobo significa tener un carácter justo y Dios lo tiene que santificar uno sigue teniendo la misma personalidad pero con un carácter santificado esa es la diferencia entonces su carácter y su conducta tienen que santificarse ¿sabe dónde está el problema? el problema está en aquellos cristianos que cuando vienen a la casa del señor ay parece que no matan una mosca pero en sus casas en sus hogares son unos demonios entonces ¿cómo se entiende eso? jóvenes adolescentes que acá se hacen los buenitos y en sus hogares cuando llegan le faltan el respeto a sus padres hombres ¿cómo se explica eso? hombres que cuando están en la congregación se hacen muy amables muy respetuosos y cuando llegan a los hogares a la esposa che tráeme la zapatilla o sea con una con una manifestación así lo único que le cabe a ese hombre es decirle pero ¿y por qué no te las traes vos? ¿verdad? entonces dice la santificación es en nosotros es donde Dios tiene que tratar el carácter y la conducta cuando a los hijos en el colegio les va mal por conducta y los padres son llamados y los profesores dicen mire la conducta de su hijo si no cambia ahora y quizá esos padres regañan a los hijos pero esos padres deberían entrar a buscar en ellos y un poco más atrás ¿por qué los hijos tienen tan pésima conducta? ¿por qué? entonces ¿no será que está faltando que ese proceso de santificación comience primero por los padres para que también se vea reflejado en los hijos? ¿no será que la conducta tan irresponsable de los hijos es porque es el reflejo de la misma conducta irresponsable de los padres? porque ser respetuoso y cumplir en tiempo y en forma aún asistiendo a la iglesia en horario eso habla de santificación porque un cristiano que permanentemente vive llegando tarde a todo no tiene santificación en su vida porque está dejando ver que su conducta es bastante irresponsable siempre a las corridas porque siempre llega tarde y va y viene a las corridas porque siempre llega tarde eso no es conducta de un cristiano santificado me está entendiendo un cristiano que especula con el horario a ver a qué hora comienza la reunión para llegar ahí eso es irresponsabilidad esos cristianos no tienen santificación en su vida porque la santificación es algo que Dios hace en nosotros quiere decir dentro entonces si yo he cambiado o estoy en cambio yo tengo que cumplir porque también con mi horario tengo que ser testimonio también con mi puntualidad debo ser testimonio por la palabra que comprometí entonces cuando yo comprometí mi palabra y dije a tal hora estoy entonces mi cuerpo tiene que cumplir lo que mi boca habló porque voy a hacer que por mi cuerpo haga hablar mal a la gente y decir que tarde que llegó pero quien llegó tarde mi cuerpo mi carne me me entendiendo gracias al señor nosotros tenemos una congregación esto lo digo por todos aquellos que oye a través de las pantallas gracias a dios nosotros tenemos una congregación bastante puntual donde los incumplidores son los menos pero yo he observado he estado en lugares donde me ha tocado predicar donde hasta una hora se espera para dar comienzo a las reuniones a causa del incumplimiento de la gente esto esto porque lo digo porque es necesario que entendamos esto la santificación pasa por todos los órdenes de un hijo de dios no es solamente cumplir en la iglesia es cumplir en el trabajo es cumplir en el estudio es cumplir con su palabra comprometida en todos los órdenes de la vida haga lo que haga usted como cristiano no puede vivir a los apurones siempre a las corridas porque nunca puede cumplir entonces algo está fallando que está faltando santificación justamente si esa es una de sus malas costumbres de antes la impuntualidad ahora como hijo de dios usted tiene que ser así un reloj que si antes usted tenía un pésimo testimonio porque siempre llegaba tarde o llega al colegio y ya tiene las puertas cerradas de su hijo de tan tarde que llegó eso habla mal como cristiano eso habla mal habla mal tiene que cambiar porque eso es la santificación despojaos del viejo hombre entonces todo lo que antes perjudicaba su vida hoy usted lo cambia eso es lo que hace el corazón regenerado dentro nuestro sabe por qué porque usted tiene su palabra comprometida con Dios y frente a los demás que el día que usted tenga que llegar tarde sea por algo externo que ha ocurrido involuntariamente en la que usted no tiene nada que ver ahora pero cuando depende de usted usted tiene que estar porque eso habla de santificación eso habla que el proceso de santificación en su vida se va completando se va completando se va desarrollando se va haciendo ¿me está entendiendo? y así como todas las cosas un cristiano que está en un proceso de santificación no para el auto no lo estaciona el auto donde no puede estacionarlo y que después le tienen que poner una multa por ejemplo eso no habla de santificación un cristiano que se está santificando no deja estacionado el auto en un lugar donde sabe que tiene que poner una ficha lo deja sale y se va y no le pone ficha al parquímetro ¿me está entendiendo? un cristiano santificado no anda en vehículo con el carnet vencido hace un año y que cuando ve el policía esquivan y salen allá para que el policía no le pida ¿me está entendiendo? entonces usted fíjese detalles tan ínfimos tan simples como esas cosas eso no habla de santidad en la vida de un cristiano eso habla de engaño de picardía de malicia si un cristiano tiene que andar gambeteando para que no ahora y por qué no no haces el carnet nuevo mil y una excusa más más por él estáis vosotros en cristo más por él o sea no estamos en cristo porque somos demasiado santo y demasiado bueno estamos en él por él mismo el cual nos ha sido hecho por dios sabiduría purificación perdón justificación santificación y redención porque si esas cosas no cambian cuando usted está sirviendo al señor y llega tarde y se le dice hermano porque llegó tarde y porque hubo mucho tráfico mentira te levantaste tarde diste demasiadas vueltas en tu casa especulaste dijiste cinco minutos más y te dormiste media hora más entonces cuando usted se acostumbra a justificarse de una manera mentirosa está mostrando que en su conducta no hay santificación ahora hermano porque llegó tarde perdóneme pero me dormí muy bien esa es la verdad esa es la verdad no que el colectivo que pinche una rueda que mucho tráfico me dormí reconozco que yo soy el culpable no le puede echar la culpa a nadie muy bien listo eso es todo se da cuenta porque la verdad liberta la verdad liberta eso es proceso de santificación no 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 Gracias.